¿Qué es el marco de la Agenda de Trabajo? ¿Qué es el marco de la Agenda de Trabajo? Ya que se trata de un evento de calado nacional en el que se dan la cita a las máximas autoridades en materia de seguridad, así como los mandatarios de distintas entidades. Y desarrollaremos una agenda muy, muy amplia más allá del acuerdo, en donde tendremos reuniones para ver temas limítrofes, donde estaremos en reunión con gobernadores y gobernadoras para tratar temas de seguridad nacional y que, por supuesto, competen con nuestro Estado. Y también tendremos una agenda de la mano de los municipios y de los gobernadores, en donde seguiremos abonando y apoyando al tema de la seguridad en Puebla.